Bogotá es una ciudad con décadas de excelencia audiovisual. La televisión y la publicidad colombiana son muy fuertes y especialmente en estos últimos años Bogotá ya es sede de productoras internacionales de televisión. Entonces las ventajas son muchas. Bogotá es una ciudad que está preparada ante todo para recibir cualquier jugada de cualquier producción. Para nosotros desde Dínamo Bogotá ha sido siempre la base, la sede, desde la cual hemos trabajado con múltiples coproducciones internacionales. Hemos realizado coproducciones no solamente en cine, también en televisión, con productoras alemanas, españolas, americanas. Hemos trabajado con estudios como Fox International Productions. Hemos trabajado con Sony Pictures. Hemos coproducido con Latinoamérica también. Hemos filmado dentro y fuera de Bogotá. Entonces hemos tenido una muy grata experiencia trabajando desde Bogotá y para Bogotá. Es importante que Bogotá siga analizando el BAM, este mercado audiovisual anual, sobre todo por el apoyar a futuros realizadores colombianos. Es muy importante la visibilidad de los extranjeros que vienen a Colombia, que conozcan el país. Pero más importante aún es que los realizadores jóvenes tengan acceso a estos contactos de productores, agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, programadores de festivales, para de esa manera realmente ir creciendo esa familia de personas conectadas a través del cine, la animación y el audiovisual. ¡Gracias! ¡Gracias!